¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva guía del lunes, esta vez de Counter Strike Global Offensive. En esta guía les voy a estar enseñando brevemente un mapa, un mapa custom, que sirve prácticamente para modificar nuestra mira bastante más intuitivamente, todo el tema del size, gap, de la transparencia de la mira y más, está muy bien hecho, cosa de que gente que no tiene mucha idea de los comandos, entra a ese mapa rápidamente y obviamente configura la mira como más le apetezca, ¿no? Obviamente hay colores, también hay una recopilación de mira de jugadores profesionales, la verdad que está bastante interesante, quiero agradecer mucho a un seguidor que me mandó un mensaje por Facebook, así que voy a dejar el nombre seguramente de él. Así que bueno, primero que todo, lo tenemos que descargar, ¿cómo lo tenemos que descargar? Muy atentos a esto, este mapa es solo, 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 solo para Steam, o sea que si vos estás cuando se se va a no a Steam, que siempre mucha gente me pregunta, no vas a poder descargarlo, ya que está solamente en el Workshop. Sinceramente descargarlo es muy, muy fácil, vamos a tener que ir a nuestra biblioteca Steam, acá en la mía como pueden ver, van a bajar un poquito y acá donde dice Steam Workshop, van a poner explorar en el Workshop, que sería el centro de trabajo, algo por el estilo así. Acá obviamente van a encontrar muchos, muchos mapas que son creados por los mismos jugadores de Counter Strike, así que está bastante bueno ya que hay muchos mapas. Ya en el tutorial de cómo mejorar el Lime en CSGO había mostrado, pero bueno. Esta lo muestra al principio para que sepan cómo descargarlo y ya vamos a ver cómo funciona más adelante, ¿no? Como ven, está entre los primeros, acá se llama Crash, eh, Crash Generator, así que simplemente le damos clic, dejamos clic, acá vamos a poder ver imágenes de cómo funciona, es muy parecido al mapa para mejorar el Lime, está muy bueno, muy bien hecho, por cierto ya lo estuve pisteando un poco. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar acá, vamos a unir la descripción, cuando nosotros entremos acá, nos aparece este botón, dice suscríbete para descargar Crash, Crash I, Generator, perdón por tragarme. Le dan a suscribirse, esperan un cachito, van a notar que se va a estar descargando algo que va a ser el mapa y se va a añadir automáticamente a su Counter Strike Global Offensive. Ahora voy a entrar al juego y les voy a enseñar cómo abrirlo, ¿no? Muy bien, ya estamos dentro del Counter Strike Global Offensive, así que vamos a pasar a abrir el mapa. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la sola para jugar, Offline con bots, y acá vamos a ir a Workshop, van a ver que tiene una pestañita. Desde acá podemos ingresar a todos los mapas que descargamos del Workshop. Yo en mi caso tengo Pool Day, The Mid-Age SS, Training Map, Nubi Classic, bueno, es que descargué el Croshire, 2.2 de 1.6, y así, ¿no? Entonces vamos a seleccionarlo simplemente, Iniciar, y vamos a iniciarlo en Casual. Obviamente sin bots, para que no haya ningún tipo de bug. Entonces vamos a entrar al mapa. Muy bien, ya estamos dentro del mapa. Vamos a elegir el que nosotros querramos, da igual, yo voy a elegir antiterrorista, perdón. O sea, TT. Y como ven, vamos a estar dentro del panel de control. Parece una nave espacial. Esto está genial, la verdad que vi esto y yo me volví loco. Está muy bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como ven, tengo una mira muy chiquitita que es la que me gusta a mí. Obviamente les recomiendo así como una recomendación general, que antes de cambiar todo lo que puedan acá, hagan un backup de su mira normal, de la que tienen ahora, ¿no? Para no perderla por si no les gusta la que hacen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente van, agarran los datos de su mira de ahora, por ejemplo, el gap, el size, el color, la transparencia, el thickness, etcétera, y lo copian. Después, si no le gusta, le ponen de nuevo. Muy bien. Acá también tienen muchos botones que nos ayudan, ¿no? Como volver a la mira anterior y ir a la default. ¿Vale? Vamos a empezar por default. ¡Excelente! Tenemos la mira default. No es la default del juego, pero es una default, ¿no? Y tenemos datos. La verdad que, no sé, el laburo que se habrá tomado el chabón que hizo este mapa es increíble. Para guardar en caché todas las miras que nosotros querramos, la verdad que yo creo que es un laburo bastante importante porque, como ven acá, dice load up y save. Yo, por ejemplo, si aprieto acá, custom, se me guardó. Y si cambiaba cualquiera a la chiquitita que tenía ante yo, y aprieto custom, una que es la que guardé recién, la va a tener. Es increíble, la verdad. Un laburo de la puta madre. Acá ayuda. Creo que si hicimos clic acá, no va a salir una ventanita acá, que nos sirve, obviamente, para entender mejor el mapa, ¿no? Así que bueno, esto lo voy a explicar yo en general, ya que está en inglés y bueno, no voy a guiarme por esto, pero bueno. En fin. Esto creo que no sirve para nada, si mal recuerdo, simplemente para verla en un panel blanco. Este es el panel de miras de profesionales, o sea, acá, como ven, hay muchos jugadores como Get Right, Apex, que conozco, Apaya, en fin, Neo, como ustedes saben, yo soy súper fan, fanboy de Neo. En fin, hay un panel bastante grande que supongo que se irá actualizando de la mira de los jugadores profesionales. Así que si yo, por ejemplo, hago clic en Neo, tengo la mira de Neo. Neo, un grosso, fíjense las pops de Neo. En fin, tienen un panel bastante bonito acá para elegir la mira que ustedes quieran. Como ya saben, no hay una mira mejor para jugar. Esta es la prueba viva de que no hay una mira que es mejor que las otras, porque como ven, todos estos jugadores son profesionales y todos tienen una mira totalmente diferente. Esto quiere decir que esto depende de los gustos de cada uno, ¿no? Obviamente, por ejemplo, elijo la de NBK y me fijo cómo se ve acá. Es blanco. No se ve muy bien. Yo agarro esta, este tampoco. Capaz se distingue un poco más por eso, pero en todo caso, ustedes pueden ver, este sí se distingue bastante bien. La que más le guste, ¿no? Y recuerden, si quieren volver al sumer anterior, acá está la default. Es genial esto, la verdad. Es genial. Acá tienen un contraste negro y acá un contraste blanco. O sea, que pueden fijarse en los negros y en los blancos, ¿no? Muy bueno, muy bien detallado. Una puerta cerrada. No podemos hacer nada para abrirla. Es como un centro de control de mira. Esto, test. Acá pueden probar las miras, por ejemplo. Voy a elegir la que me gustaba de esta, la de Summit. Elijo la mira de Summit y acá nos dice todas las opciones, ¿no? Así que vamos a empezar. El test. Pueden cambiar. Creo que, no sé, esto serían los estilos, ¿no? Porque como ya saben, hay estilos de mira. Hay cinco estilos. Así que bueno, vamos a ir viendo eso. Estilo primero, no sé si lo puedo cambiar así. Estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 4, estilo... Y así, ¿no? Los cinco tipos de estilos. Ok. Colores. Tienen todos los colores que pueden imaginarse. Yo voy a volver a mi mira normal. Usa la mira normal. Y colores. Tienen un panel de colores bastante diverso, que son los que más se usan generalmente. Yo uso verde, que es el que me gusta a mí. Pero, si ustedes quieren hacer un color personalizado, pueden usar el panel RGB. ¿Qué es RGB? Es red, green, blue. Es para configurar el color súper personalizado. Si yo le subo el red, creo que es ahí, va subiendo el red. Lo puedo hacer un rojo más claro o más oscuro. Puedo mejorar el verde y así. Por colores ir mezclándolos. Por ejemplo, ahí hice una mezcla media rara y me hice algo violeta. Pero bueno, para personalizarlo más, tienen acá el rojo, el verde y el azul. Yo me voy por verde, que es el que me gusta a mí. Verde, me encanta. Como ven, es el color puro. Si yo aprieto rojo, acá pierdo la mira porque es el color puro, ¿no? Acá pueden elegir el mapa donde ustedes quieren ver la mira. Si yo, por ejemplo, ilustro nuque. Ah, me parece nunca acá. Está bastante bueno. Está está un poco mal hecho. Como ven, la resolución es media rara. Se ve medio, medio raro. Pero está bueno para darse una idea, ¿no? De cómo se vería en un mapa. Lo vamos a dejar en las dos. Y bueno, vamos a empezar. Estilo. Estilo 0 de Foul Dynamic Only. Este es el estilo que nos viene por default cuando estéramos ese go-go que es horrible. Ahora lo pueden ver. Vamos a poner estilo 1. Este lo usé mucho tiempo yo. Es un estilo bastante... bastante notorio, ya que cuando señalamos a un teammate, lo que... lo que pasa es que se pone en rojo. O sea, que para los que recién empiezan y no distinguen bien los modelos, está bueno. Acá es el fixer. Oh, acá nos dan información bastante más avanzada, diría yo. Como ven, acá podemos abrir el gap. Si apretamos acá, E, o disparar es lo mismo. Y acá lo podemos disminuir. O sea, más chiquitito, para cerrarlo a nuestro gusto. Vamos apretando, E, 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 para no estar disparando y hacer ruido. Muy bien. Y esto sería también lo mismo. Esto es para disminuir. Esto es para disminuir y esto es para agrandar. Para agrandar más rápido, para disminuir más lento, etcétera. vamos a ponerlo ahí, no sé si es esto ahí está, ahí está en default bueno, este es el estilo 1, como ya saben nos marca en rojo cuando estamos apuntando a un compañero estilo 2, este lo usé bastante tiempo hasta que se me hizo incómodo que se abra demasiado en la mira, como ven la mira se abre demasiado cuando caminamos, cuando saltamos en la misma pero vive a la mira prácticamente hasta que no frenamos, no sé si es cierto entonces no es una mira muy copada para mí es obviamente como ya les dije sobre gusto no hay nada escrito acá miren toda la variedad de miras que hay eso tienen que ir probando ustedes pero como ven en general pueden customizar todos de acá, es genial por ejemplo yo quiero que sea más grande toma, espera size, ahí está, se seleccionó en general el tamaño acá en este panel o sea que esto simplemente es demostrativo no es que si apretamos acá se hace más grande ahora si apretamos acá si se hace más grande, ¿no ven? vamos a hacer algo exagerado ahí está, la mira es enorme y si queremos algo más chiquitito como ven ahí es casi puntitos, ¿no? entonces vamos a dejarlo en 0, en 1 acá la podemos desaparecer a la mira vamos a ponerla, no sé, por ahí un poquito menos, acá ahí, ahí yo creo que está bien, no sé de acá pueden ver el load line el load line es la línea negra como muestra acá es muy intuitiva, ya dije la línea negra si quieren un poquito un poquito translucente la línea o sea que quieren bien bien nítida, que sea bien o sin línea, ¿no? por ejemplo si yo subo acá la activo, la desactivamos la activo y si la activo y le baja un poquito creo que si baja un poco la puercita como ven ahí ahí se ve súper gruesa y así, ¿no? obviamente a mí me gusta la línea negra es algo que me gusta el gap es ¿cuánto se abre la mira? vamos a exergar y vamos a hacer que quede bien cerradita ahí como ven quedó bien cerrada pero como el crochet número 2 se abre mucho al caminar la verdad no sirve cerrar mucho el gap porque se va a seguir abriendo el alfa es la transparencia yo creo que sea más transparente ahí está invisible prácticamente y le subimos un poquito a ver con la E acuérdense y ahí está súper transparente pero si lo ponemos en 255 está súper nítida o sea, no trasluce con nada ¿en qué conviene? lo que más le haga cómodo sinceramente lo que más se le haga cómodo y el thickness o thickness como le quieran decir es lo que sería el grosor de la mira en sí tenemos el 1 0 como para ser más flaquita en 0 está súper flaquita como lo ven y en 1 está un poquito más gruesa entonces esos serían los comandos principales después de ustedes pueden ir variando el estilo el estilo prácticamente cambia bastante todo vamos por el estilo 3 classic, dynamic, customizable este me gustó un poquito más que el 2 porque es menos molesto el tema de ayer vamos por el 4 en 4 directamente es estática la mira como dice ahí nos dice classic customizable, no sé qué más entonces la mira no se abre en ningún motivo vamos a poner la normal que tenemos nosotros y 4 como ven la mira no se abre pero si nosotros ponemos 2 la mira sí se abre y si ponemos 3 la mira también se abre y en 3 la diferencia del 3 y el 2 es que vamos al panel negro si saltamos se abre exageradamente como ven ahora vamos al 2 y en el 2 no se abre demasiado de la mira central van a ver que tienen dos miras esos puntitos que se ven cuando salto y lo chiquitito entonces esa sería la diferencia principal y la 5 que es la que agregaron nueva en la última actualización de la Breakout Case es esta que no se abre para nada pero si mal recordaba cuando disparaba si se abría como en el CS 1.6 muy bien esta es como la de CS 1.6 esperamos esta y vamos a las 5 muy bien y como ven se abre vamos a usar la mira de Forest para que se note más no esta no Forest y 5 ahí está como ven se abre un poquito la mira depende obviamente como la tenga configurada pero se abre al disparar esto está bueno en muchos casos ya que nos damos cuenta cuando estamos full de acción demasiado cuando se nos abre la mira demasiado en mi caso me gusta más la 4 pero tendrían que probar ¿no? como ven se abre un poquito vamos de vuelta a nuestra Crush Air default supongamos que nosotros después configurar todo recuerden que estas estas dos miras creo esta la 0 y la 1 no son no son modificables ¿a qué me refiero con esto? que no le puedes cambiar el Gap el Size y todo eso son simplemente Defaults ¿no? Escape 0.1 Press Escape Peace a ver no sé a lo que se refiere sinceramente pero bueno para cambiar el calor use use el estilo 0 o 1 press escape no sé a lo que se refiere eso pero ni idea ahí está claro porque la 1 y la 2 no deja cambiar ¿no? entonces no parece ese cartelito básicamente es eso tienen todo el panel de mapas acá por ejemplo si yo quiero probar nunca está genial la verdad que está bastante bueno yo puedo poner uy acá se verá bien ¿cómo se verá con la NEO? a ver ponemos la NEO se ve mejor con la NEO ir probando ¿no? así está bastante bueno esto les recomiendo solamente para jugar este mapa que suban los gráficos y la resolución de su Counter Strike para ver por ejemplo desde lejos acá acá se todo pixelado porque estoy jugando una resolución baja pero si le suben un poco la resolución van a poder bien poder ver bien todos los nombres necesito eso para no estar ir yendo como estoy diciendo yo esta mira se ve bien bueno me podría poner esta mira o como ya saben customizarla como ustedes quieran supongamos que me dice esta mira en base a todas estas opciones que son Size, Offline, Cap, Alpha y Thickness y hoy digo ¡uh! la mierda esta mira me gustó ¿no? esta mira me gustó vamos a agarrar y vamos a darle acá a Save en Save vamos a guardar esta mira y si por alguna razón cambiamos la mira y no nos acordamos cual es tenemos un backup super fácil de acceder mientras tanto no reinsalen en Counter Strike muy atentos entonces si yo cambio la mira de Neo y digo no sé la mira de Neo no me gustó mucho quiero volver a que tenía antes simple van a Load Custom 1 y listo la que teníamos la verdad un mapa espectacular un aplauso sinceramente para el que lo hizo si pueden ahí cuando en la etapa de descargar si quieren dejar un comentario como que les gustó el mapa y todo eso la verdad que yo ahora les dejaron un comentario porque la verdad que se fue al carajo con el laburo este hizo un muy buen laburo así que simplemente eso pueden usar el mapa es totalmente gratis ya vi como ya vieron como instalarlo ya saben que si les gustó y si les sirvió pueden dejarle un lindo comentario al chabón que lo hizo porque la verdad que se fue al carajo cierto que pueden comprar armas si quieren acá para ver las armas mientras la mira es al pedo totalmente pero bueno la verdad que lo hizo bastante bien el flaco no me puedo quejar lo hizo espectacular laburos buenos nada más que decir mucho mucho empeño en esto nada más ya saben creo que todo ya pueden acceder ya pueden personalizar la mira como ustedes quieran o usar la mira de algún profesional para probar es muy simple todo y yo creo que nada más recuerden dejar un like muy importante porque como ya saben en youtube se está volviendo cada vez más mierda y las visitas están muy infladas ya las visitas no son muy reales que digamos eso no estoy dando cuenta yo capaz que te ponen más o menos visitas de las que tendrías que tener porque bueno en youtube es así es una mierda así que bueno para saber cuánta gente de verdad está viendo este video déjenme un like ahí déjenme un like y yo veo yo me doy cuenta cuánta gente más o menos está viendo el video un like un dislike lo que quieran ustedes si les gustó o si no les gustó y un comentario que yo recuerden que yo siempre leo los comentarios de buena onda se agradecen las críticas constructivas también así que bueno nada más nos vemos hasta la próxima guía recuerden preguntas cortitas me buscan en twitter preguntas largas me buscan en facebook y yo les voy a estar respondiendo lo más rápido que pueda nada más nos vemos hasta la próxima chau chau no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales también si no es mucha molestia dejar un like y compartir comenta abajo de qué querés que sea la próxima guía chau